Yo quiero vivir mi vida con el amor que yo quiero Aunque se encuentre muy lejos, ella es la que yo prefiero Sigue con sentimiento Andrés Castrillón Yo quiero vivir mi vida con el amor que yo quiero Aunque se encuentre muy lejos, ella es la que yo prefiero Cuando soñábamos juntos, nunca, nunca separarnos Te marchaste para siempre, me dejaste abandonado Pero el destino nos puso una prueba a los dos Y ahora que nos tocó separarnos tú y yo Sé que muy pronto vendrás a estar conmigo mi amor Porque el amor entre tú y yo ha nacido desde el corazón Y yo muriéndome por tu amor, no estás aquí Cuando te acuerdes de este amor Y de los besos que yo te entregué Recuerda siempre que eres la razón De mi vivir Recuerda siempre que eres la razón No me resino a perderte De ti vivo enamorado A tus besos y caricias Me tienes acostumbrado Pero el destino nos puso una prueba a los dos Y ahora que nos tocó separarnos tú y yo Sé que muy pronto vendrás a estar conmigo mi amor Porque el amor entre tú y yo Ha nacido desde el corazón Y yo muriéndome por tu amor No estás aquí Cuando te acuerdes de este amor Y de los besos que yo te entregué Recuerda siempre que eres la razón De mi vivir Y de los besos que yo te entregué No te acuerdes de este amor